¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, un vídeo que va a ser un pelín diferente, ya veis que el canal estuvo un poco en stand-by desde, digamos, el challenge con Spursito, por si no lo visteis pues lo dejaré en la descripción, es el último vídeo precisamente. Y es que, bueno, esta semana tuve bastante atareado, tuve unas cosas hay que hacer, que gestionar y demás historias, y entonces pues no pude hacer ni el weekly review, ni el weekly pack, ni enseñaros las recompensas de Food Champions, que ya estáis viendo que aún no lo empecé ni siquiera, porque ya os digo, anduve muy pelado de tiempo con unas historias que a su debido tiempo os contaré, entonces en este vídeo vais a tener los sobres del weekly pack, vais a tener las recompensas de Food Champions, y al final de todo os explicaré por qué no subí el weekly review, básicamente puedo adelantaros que el equipo fue una putísima mierda con ese immobile shift y con el Luis Esi que era más malo que su puta madre, literalmente, pero vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por los sobres, los sobres del weekly, digamos los weekly packs, donde ya sabéis tenemos un sobre especial con dos jugadores de la semana, más los dos sobres de 15k. Antes de que empecemos, por favor, revienta el like, si no estás suscrito, suscríbete, y vamos a empezar abriendo este tranquilamente, y con esto recordad que tendré que hacer un equipo y enseñaroslo, o sea, básicamente hacer un equipo con estos dos jugadores informe, que nos salen, Calu y... Calu y... y Bogt, bueno, eh... de lo malos son los dos de la Bundesliga, con lo cual os traeré un equipping enseñándoos a estos dos jugadores y analizándolos un poco, pues por si luego os interesa ficharlos. Vamos a enviarlos al club, no son dos de los mejores que nos podían haber salido, pero, y es lo que hay. Ahora vamos con los sobres de 15k, vamos, eh, jamesito de mi vida, dame algo, dame algo sexy, nada, estrellas pequeñines, lateral derecho, putu case, bueno, tenemos ahí a Cancelo, va con el Pace, ahí con el 89, pero poco más podemos sacar de este, Cancelo, que lo acompaña, bueno, Davis, Paredes, Ranocchia, otro que va con el Pace, pero está con 53, y bueno, Castan, alguno que otro repetido, pero bueno, hielo que hay, hielo que hay, y punto. Esto, esto, vamos a enviarlo todo a la lista de transferibles, menos al cojo este y del Teja, que este fue, literalmente. Y vamos a por el segundo sobre, vamos a ver si esta semana nos trae algo, nunca nos toca nada en estos weekly, ojo, 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 ojo que hay salsa, ojo que hay salsa, sí señor, sí señor, sí señor, piquetón, pique, 86, y no fue caminante, qué pena, pero la estrella gorda se ve, la estrella gorda se siente, joder, vamos ahí, hostia, piquetón de mi vida, muy bien, muy bien, 86 de media, muy bien, it's good, está bien, está muy bien, así que bueno, pues un like ahí por el piquenbagua, y bueno, la equipación del Sparta tenemos que, bueno, ni tan mal estos weekly pack, empiezan a dar un poquitín de salsa, un poquitín de tema, bien este piqué, y ahora vamos a por la recompensa de Food Champions, vais a ver en qué posición quedé la semana pasada, la verdad que creo que es muy mejorable, pero, pero bueno, de momento hielo que hay, ahí lo veis, quedamos en oro 2, de acuerdo, un sobre de oro único, 2 mega sobre único, y 45.000 monedinas, así que bueno, tenemos oro 2, vamos a abrir esos sobres que nos dan, y luego ya pues iremos viendo si este fin de puedo mejorarlo, aunque tampoco voy a tener mucho tiempo, con lo cual creo que no lo mejoraré mucho, bueno, como podéis ver, sobre de 25k, todo oros, aquí el sobre más grande, que digamos que este no sé si son de 35, como va la movida, pero bueno, vamos a empezar básicamente por el sobre este, que son 12 artículos todo oro únicos, incluyendo jugadores, incluyendo todo, bueno, de momento nos sale una puta mierda, nos sale Dani, el del Zenit, bueno, no va mal, el jugador en sí, lo probé, pero, bueno, Ter Stegen, Michel Macedo, otro lateral derecho que va con el Pace, y bueno, aquí consumibles, 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 y Dani, ya no tenemos a Dani, vamos a poner a Dani en el mercado, y a tomar por Saku, vale, a Dani máquina, un abrazo ahí a la familia. Vamos a por uno de estos dos, venga, vamos a por este mismo, el de la derecha, venga. Listo, ahí, ahí se abre, no hay salsa, no hay ninguna estrellina grande, una puta mierda, bueno, nos sale el Tuprimulás, Diarra, que va muy bien, va muy bien en el juego, pero no llegan cosas, no llegan cosas, bueno, tenemos a Mutlan, Kulibaly, ojo, Kulibaly sí que va bien en la Serie A, guardado, Radamelito Falcao, madre mía, quien te viera hace años con 80 y pico, 90 de media, para Ola, Junginan, bueno, Pavón, Kune, bueno, sobre, 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 o sea, contratos que diga, perdón, contratos, contratos, y repetidos, bueno, Rugani, y las Diarra, bueno, las Diarra, vamos a ponerlo en el mercado, porque sí que se vende por algo, y, bueno, Rugani, al ser de la Juve, digo yo que por algo también se vende, venga, Rugani, máquina, estos dos, a tomar por saco, y nos queda el último sobre de recompensa de Fusimbles, vamos a ver, joder, qué pasa aquí, ojo, ojo, esta sí que llegó, gorda, oh, Mustache, le Mustache, le Mustache, hostia, Han Mustache, pero bueno, Han, pero bueno, bigotudo, pelotudo la concha, ojo ahí, Han, bueno, 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 tenemos un Mustacho, chicos, un Movember, 85 de ritmo, 88 de físico, muy bien, Han, la verdad, mira, ya de parte nos sale para Usalu con el Weekly Review, porque son de la Bundes también, así que vamos a probar a Han, de acuerdo, Tulalan, que, bueno, 83 de media, pero yo horrible, Kovacic, que va muy bien, Danilo, ahí, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y aquí repetidos, 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 uy, tenemos un Wesley Snyder, un Wesley Snyder ahí, in the house, y bueno, tenemos a Yaguito Aspas también, así que bueno, también, ni tan mal los repetidos, porque bueno, por algo se venderán, digo yo, más o menos algo de pasta podremos sacar por aquí Aspas, Snyder, y de mayo, de mayo, que no llegue ni de junio, ni de miércoles, ni de junio, ni de junio, ni de miércoles, la madre que te parió el hoy, hay que ser su normal, bueno, no pasa nada, y en lo que hay, el retraso va, va incrustado en el tema. Vale, chicos, aquí estáis viendo lo que fue el equipo, Reina, Smolnikov, Pezchnovic, de su puta madre, qué nombre tienen, cabrón, me cago en la hostia, Maximovic de central, que ya lo vimos en algún equipo, Ansald, y luego, una banega ahí de MC, hola, 4-2-2-2, con Biglia cerrando, justo a su lado tenemos a tu primo Mauricio, banda derecha para Dani, y arriba, Immobile y Luis. Manes, esto fue una puta mierda de equipo, pero cosa fina, chavales, o sea, podéis flipar, no me funcionó nada, no era quien a ganar partidos, bueno, vale, también ya verdad que jugué en tercera división, pero es que en tres partidos, un gol de C, Luis, y cero goles de Immobile, o sea, lamentable, por eso no os traje una weekly review, porque no había nada que analizar, o sea, muy mal el equipo, muy mal los jugadores, muy mal, putamente mal, fatal, todo, joder, muy mal, muy mal. Y es lo que hay, chicos, ya lo visteis, ni tan mal, dentro de los Weekly Pack Piketón, dentro de las recompensas del Food Champions, Mustache, así que bueno, no salió nada malo, no salió, o sea, bastante bien, yo creo que está bastante bien la cosa, y nada chicos, yo por mi parte espero que os suscribáis, que deis a la campanina de ahí abajo también, porque si o no, aunque os suscribáis, no os vais a enterar de que subí vídeos a campanina, pues lo que hacía Visate, literalmente, de, eh, el Open23 ha subido un nuevo vídeo, y ya lo que hay, tampoco subo tantos, así que no os va a dar mucho por el culo, y nada, que comentéis aquí abajo, cómo veis este Food Champions, cómo veis este fin de a fuego, cómo visteis los sobres y demás, nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo, bueno, uno no, espero que sea en alguno más de uno, básicamente, aunque sea por lo menos, el weekly review, el nuevo weekly pack, los del sporting y demás salseo. Y nada chicos, por mi parte despedirme, ah, también Steve Pinde, eh, voy a entrar por el Fimp, en Gijón, hay una movida de FIFA, voy a invitarme a ir allí a, bueno, a salsear un poco con todos vosotros, así que, si os queréis pasar por el Fimp, allí estaré, creo que el sábado, y igual el domingo también, así que, ahí me tendréis por si queréis, básicamente, bueno, pues ver a tu tío en la opinión. Nada, nos vemos en próximos vídeos, vamos con todo guajes, nos vemos en próximos, eh, ya lo dije, lo de que nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao, joder! ¡Suscríbete!